Financista de Víquez, Lima, Perú. Financista de Víquez, ahora somos los campeones, somos los muchachos y nazistas. Financista de Víquez, Lima, Perú. Financista de Víquez, Lima, Perú. Financista de Víquez, aquí está este gran pasacalle, en este gran Guaylas 2023, organizado por la Municipalidad Distrital de Zapayanga. Financista de Víquez, aquí está este gran conjunto en la categoría Moderno. Financista de Víquez.